y nos alineamos muy bien en nuestras sillas, bienvenidas todas, jalamos pompa derecha, pompa izquierda, musculatura glútea, cada una a un lado y revisa que tus talones estén justo abajo de las rodillas, alarga tu torso, acuérdate que imagínate como si tuvieras unas manos que te están jalando hacia arriba, pero que no se vaya arquear tu espalda, el ombligo quiere tocar el respaldo y como ir hacia arriba, siempre hablamos de la faja abdominal que tiene que hacer justamente esta función de faja y alárgate, empuja hombros hacia abajo y alarga el cuello hacia arriba, como de bailarina y respira profundo, inhala largo y exhala, bien, sigue ahí, respira profundo y acuérdate que estas respiraciones del principio sirven para varias cosas, primero para empezar a conectar con tu cuerpo a través de la respiración, pon mano derecha en abdomen e izquierda aquí en clavícula y ve también sintiendo el movimiento del aire en tu cuerpo, quieres conectar con tu cuerpo a través de la respiración y mantener a la mente aquí, cuando ya estés pensando en los pendientes, en lo que toca hacer después de la clase, en los planes del fin de semana, seguro ya no estás respirando profundo, entonces la respiración es como un ancla al presente, al cuerpo y justamente al trabajo consciente para no hacerlo como en piloto automático y diría al aventón, sino bien consciente, sintiendo mi cuerpo, sintiendo que necesitan, toma una respiración más aquí y este es el ritmo de toda tu clase, ponemos las palmas juntas y vamos a poner nuestra intención a qué o a quién le quieres dedicar tu práctica del día de hoy, tómate unos instantes y repítelo en voz alta o en voz baja y que esta práctica de yoga sana y purifique nuestra mente, cuerpo y espíritu, bien suelta manos, vamos a poner dedos de los pies metatarsos donde están los talones y vamos a empezar hoy a calentar por los pies círculos de tobillos y aquí ya sea que aprovechamos siempre y hacemos círculos de muñecas y te alargas como si fuéramos de plastilina o de hule, siempre me acuerdo, yo no soy mucho de películas de superhéroes pero claro que vi la de los cuatro fantásticos y había uno que se hacía largo largo, pues pienso en ese, imagínate que somos ese que se hace largo como de chicle, como de hule y te están jalando del ombligo hacia arriba, de la cadera hacia abajo y de cada brazo hacia afuera y los pies presionan el piso, quédate aquí una respiración profunda, siente como están tus hombros, todo tu cuerpo y vamos al otro lado, los círculos y vamos bacán, respiren profundo y a mis alumnas nuevas que son de otros países, porque ahora también, bienvenida a una nueva que está probando desde Colombia, me avisan si hay palabras que son muy diferentes y de plano no me entienden algo, entre lo español, lo colombiano, me encanta que estemos por todos lados del mundo, eso muy bien, y una respiración más aquí, inhalo y exhalo, lento, bien, y detenemos, quédate aquí de puntitas, vamos a llevar manos a la cintura y vamos a empezar suavecito, levanta rodilla derecha, baja e izquierda, ve como se siente, hazlo una vez más, dejando los pies aquí de puntitas, si lo sientes incómodo o inestable, como que pierdes el balance, entonces pon los pies planos en el tapete, si aquí lo sientes bien, repite aquí tres veces más, y acuérdense de la imagen que les mandé hoy, el vinyasa, esta palabra de vinyasa, muy de yoga, es la respiración junto con el movimiento, entonces siempre les digo que un movimiento es aquí, inhalo, profundo inhalo y todo el tiempo que inhalo la rodilla arriba y exhalo, va, y como decía en esa imagen, se vuelve un poco como una coreografía, como una danza, y por eso entramos a veces como hasta en este trance y es relajante, porque con mi respiración, que es esta como ola que va y viene, voy guiando mi movimiento, bien, detente aquí, toma una respiración, y vas a poner juntos los dedos gordos del pie y las rodillas, eso, en la inhalación vas a abrir lo más que puedas tus caderas, crece hacia arriba, jálate con las manos hacia arriba, eso, y exhala, cierra, eso, cuando inhales vas a apretar el piso pélvico, como cuando tienes ganas de hacer pipí y quieres aguantar y aprietas, ese es el piso pélvico, y eso es lo que tienes que hacer, en realidad, en todas tus inhalaciones de todas las clases, yo te lo voy a recordar tantas veces como pueda, pero trata de irlo instaurando, esto ayuda muchísimo justo también para el tema de la incontinencia, que es muy común después de partos naturales, y con la edad, el piso pélvico, que al final es otro músculo, se aguada, y este estar apretando y aflojando, trabaja ese músculo pélvico, última vez, inhala, entonces no es poca cosa apretar ahí el piso pélvico en cada inhalación, y relajen la exhalación, súper, vamos a dejar ahora así, pies planos en el tapete, y regresa a tu apertura normal, que es de dos puños aquí, medidos en las rodillas, súper bien, vamos suavecito con la columna, vamos con lateroflexiones, inhalamos, vamos aquí todas a cactus, empuja tus codos hacia atrás, exhala, empuja el ombligo atrás y arriba, vuelve a inhalar, y exhalas lateroflexión, y exhala profundo, inhala, alárgate, estírate, empuja el asiento con las pompas, y exhala dóblate, bien, dos veces más de cada lado, entra en esta ola, en este trance con tu respiración, y acuérdate de la visualización, visualiza como cuando inhalas, el aire va a subir desde las plantas de tus pies hasta tu coronilla, y cuando exhalas, es como si se expandiera desde el centro de tu cuerpo hacia afuera, entonces esta energía entra en tu cuerpo y se expande tanto que está dentro y fuera de ti, una vez más, una vez más, acuérdate que más allá de doblarte, lo que quieres es alargarte en una diagonal, alárgate en esa diagonal, bien, vuelve al frente, inhala, y exhala, baja brazos, bien, vamos a volver a poner los pies de puntitas, acuérdense que alguien, si se llegan a cansar de estar de puntitas, bajen los pies, estar aquí de puntas nos ayuda a que la circulación baje hasta los dedos de los pies, y para todas las que tenemos problemas de circulación, nos ayuda muchísimo, pero si en una de esas me ven mucho tiempo de puntita y se cansan, bajenlos, ok, inhalamos brazos a los costados, exhala, gira palmas hacia el techo, vuelve a inhalar, alárgate hacia arriba, empuja el piso y el asiento con tus pies y con tus pompas, eso es, vamos a tocar hombro, luego giro, giro, y axila, y siente ahí, a veces el manguito rotador, que siempre hablamos de él, da medio lata, pero tú respíralo, inhala profundo, llénate de este aire, de esta energía, y exhala, eso, recuerda que puedes utilizar algún color para visualizar cada inhalación que entra por tu cuerpo de ese color, y así ayuda como a arraigarnos la visualización que de repente se nos olvida, como luego comentamos, entre el dedito, la respiración, la visualización, pero el ombligo y los hombros, se hace lo que se puede, muy bien, así está perfecto, última vez, inhala, aprieta piso pélvico, visualiza la energía que entra en tu cuerpo, y exhala, como que le expandes, descansa, súper bien, vamos aquí a hacer unos ejercicios, si alguien quiere usar las pesas, tomamos las pesas, si no quieren pesas, acuérdense que solo cerramos las manos en puño, y acuérdense los piecitos de puntitas, o plantas en el piso, está perfecto, ahora aquí, con o sin pesas, van puños, y voy a juntar mis manos arriba de mi cabeza, y flexionar codos, si esto cuesta trabajo, si no puedo hacer esto, mis hombros no me lo permiten, lo que sea, voy a ir a cactus, entonces un cactus como cerrado, como queriendo poco a poco llegar a esta postura, no llego, entonces estoy un poco en cactus, pero quiero ir ahí, y voy a echar los brazos un poquito hacia atrás, así se ve, si es que no puedo juntarlos aquí, si los puedo juntar, entonces aquí estiro arriba, y flexiono codos bajo, ahí las pesitas jalan los brazos, si uso pesas, si no uso pesas, estoy trabajando con el propio peso de todos mis brazos y mis manos, que son alrededor de unos 7, 8 kilos, entonces, aunque no haya pesas, tu propio peso, el peso de tu cuerpo, lo están cargando tus brazos, y estás trabajando suficiente, y respira profundo, inhala, aprieta piso pélvico, sube tu energía por cuerpo, todo el cuerpo, y exhala, expándela, bien, uno más, si empiezas con pesas y te cansas, deja las pesas, y descansa, súper bien, toma una respiración aquí, vamos a llevar los pies planos en el tapete, y fíjate bien, en la inhalación, con o sin pesa, voy a estirar a un lado, estiro pierna, estiro brazo, y regreso al centro, y cambio, inhalo, abro, piensa que quieres abrir tu cadera, más que estirar la pierna, y que la rodilla no esté doblada, eso no importa tanto, como abrir aquí tu cadera, claro que quieres que se estire tu pierna, pero no te preocupes en si la rodilla se flexiona o no, súper bien, inhala profundo, y hay una versión más avanzada, digamos, de este, no sé si avanzada, pero diferente de este ejercicio, véanlo, sigan ahí ustedes, que podemos hacer esto, que es la postura de la estrella, y hago los dos al mismo tiempo, si lo quieren intentar, inténtelo, y vean cómo se necesita mucha fuerza en el abdomen, descansen, y por eso, siempre hay una versión más fácil, entonces, trabajamos un lado a la vez, no está tan cansado, como tener que sostener todo arriba, y abrir todas las extremidades, súper bien, vamos con el manguito rotador, ponos sin pesas, palmas en buños, pegas los codos a las costillas, y las muñecas justo a la altura de tus codos, en la inhalación, abrimos como si fueran dos puertas, empuja el ombligo hacia atrás, porque se va a querer arquear tu espalda, y exhalas, vuelves, inhalo, subo codos a la altura de los hombros, si es que puedo, si en una de esas es mucho lo que me pides, subir los codos a la altura de los hombros, entonces, que suban hasta donde lleguen, acuérdate que tu primer variación es hasta donde llegue tu cuerpo, y si llego aquí, aquí estoy perfecto, no tengo que hacerlo más, eso es, respire profundo, algo que me encantó del testimonial de ayer de Eugenia, porque claro que así es, y todas pasamos por, que tanto te puedes ejercitar, o hacer yo sentada en la silla, pues resulta que bastante, entonces, respíralo, disfrútalo, estás trabajando desde la conciencia, con tu cuerpo, última vez, última repetición, y acuérdate que aprendemos también a escucharlo, y ahorita me voy a echar mi discurso sobre eso, muy bien, descansa ahí, vamos a ir con nuestra columna, gato-vaca, entonces nos acercamos para eso, a la orilla de la silla, y yo me pongo de ladito, porque ahí me interesa que veas mi columna, entonces, aquí de ladito, un poquito hacia adelante, acuérdate que solamente es porque nos hacemos aquí un bolita, y necesitas espacio, entonces ahí mide el espacio, no tienes que estar casi cayéndote de la silla, no, solo has poquito espacio, y vuélvete a acomodar, acuérdate que primero tenemos las piernas con esta apertura, y luego vamos abriendo, 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 y abres tu compás, de manera que trabajen aquí tus flexores de cadera, y se abra la cadera ahí, muy bien, entonces, en la inhalación, hacemos la postura de la vaca, saco compás, jalo el ombligo hacia arriba, giro hombros arriba, atrás de abajo, y la mirada al techo, y en la exhalación, barbilla el pecho, me voy haciendo bolita a bolita, meto hombros, meto pelvis, y miro a mi ombligo, exhalo, descanso, inhala, empuja el piso con tus pies, saca las pompas, enjala tu ombligo hacia arriba, hombros hacia abajo, y exhala, barbilla el pecho, y dobla, tres veces más, a tu propio ritmo, apretando el piso pérdico en la inhalación, y subiendo la energía, y expandiéndola en la exhalación, y mientras, hablando de conectar con tu cuerpo, justo el otro día que platicaba con José, ya saben que tengo un proyecto ahí de educación infantil, que espero pronto arranque, ya les contaré más, pero justo hablaba de cómo, pues yo estando nueve años en la escuela, y las que han sido maestras como yo, también lo han experimentado, pues que chiquito aprendes a desconectarte del cuerpo, porque ni que te dé hambre a una hora que no sea lunch, porque no vas a comer, y que no tengas de hacer pipí igual que a María, porque si ella está en el baño, tú no vas a salir, exhalen, dóblense bien, ahí circulitos, circulitos, espalda redondita, y en inhalación vuelvo al frente, y descansa, voy a girar mi silla, tomo una respiración, entonces este tema de reconectar con tu cuerpo, pues es una cosa muy curiosa, porque tienes que reconectar con algo que ni siquiera recuerdas, porque nos desconectamos tan chiquitas, pero por eso el movimiento consciente, y que la mente no está pensando en los pendientes, estoy pensando en si algo me duele, eso sí, lo respiro, si algo está tenso, me relajo, pero estoy aquí. Vamos con otro ejercicio de espalda, inhalamos aquí, acuérdate que jalas tu cabeza hacia arriba, y empujas tus pompas hacia abajo, y en exhalación, ven una vez, voy a como si cerrar aquí un libro, y fíjate que tu rodilla derecha no se meta, se queda hacia afuera, y abro, y luego voy del otro lado. Si mi brazo izquierdo es el que está cerrando, mi rodilla derecha, perdón, mi izquierda, la tengo que empujar hacia afuera, porque se va a querer meter, siéntelo, fíjate, haces ese pequeño esfuerzo de empujar un poquito la rodilla hacia afuera, para mantener la postura, nada más. Súper bien, hazlo lento, toda una inhalación, y toda una exhalación, el otro movimiento, uno más de cada lado. Si te cansas o algo duele, recuerda, te detienes antes, y ese tiempo de recuperación del cuerpo es bien importante poderlo reconocer y respetar. última vez, hazlo lento, hazlo a tu ritmo, exhala, súper, manos a la cintura, tómate una respiración, súper bien, y vamos ahora otra vez con las piernas. Entonces, en la inhalación, vamos a abrir brazos a los costados, y en la exhalación, quiero tocar mi talón. Acuérdate que no importa si no lo toco, tú vas a subir pie y bajar brazo. La espalda, fíjate cómo la columna no se mueve, no quiero que te agaches y dobles tu espalda por llegar. Que la pierna suba hasta donde sube, el brazo baja hasta donde baja, pero no me doblo. Si no toco, no importa. Acuérdate que lo importante es hacerlo bien en la forma, ¿ok? Si por querer tocar, aquí me hago bolita, entonces ya no estamos trabajando lo que queremos trabajar con este ejercicio. Prefiero que lo hagas menos repeticiones, pero con buena forma, a que hagas un millón de repeticiones todas chuecas, tres más de cada lado. No sé si han visto a veces a gente que tiene súper marcado el abdomen, pero lo tiene marcado, a mí se me hace como las, hay un pan de bimbo que viene, este, que son así como unos, como los abdomen, las abdominales, pero hacia afuera, última vez de cada lado. Y eso es porque a la hora de hacer abdominales, en vez de empujar el ombligo hacia atrás y hacia arriba, como siempre les digo, se queda aflojo, descansen aquí. Entonces, si yo aflojo el músculo y hago abdominales, se marcan las abdominales como hacia afuera, como con todo y pancita. Entonces, por eso, nuestros ejercicios de abdomen, que son de levantamientos de piernas, nos ayudan porque ese, el ejercicio es desde la capa profunda y no desde la superficial del abdomen. Bueno, y vamos cerrando aquí. Ya saben que en mi clase vamos aprendiendo teorías y de a poquitos. Y jalamos otra vez musculatura glútea de cada lado. Súper bien. Si alguien quiere usar sus pesitas, las volvemos a agarrar. Si no quieren pesitas, sin pesitas está bien. Y vamos a hacer nuestra patada, pero con las pesas o con brazos. Entonces, velo una vez. La pesa o la mano va a ir cerrada en un puño con los dedos viendo, las uñas viendo hacia el frente. Inhalo, subo rodilla y subo brazo. Exhalo, exhalo, pateo con pierna y brazo al frente. Inhalo, vuelvo a subir. Esta es toda mi inhalación y bajo toda mi exhalación. Y otro lado. Inhalo, exhalo, inhalo y exhalo. Eso es. A veces parece que el movimiento lento no funciona o no estás trabajando mucho, pero sientes como todo te tiembla. Y eso quiere decir que algo están trabajando mis músculos porque estoy aquí cargando peso. Y lo que decía hace rato, cuando lo haces con buena forma, no solo no te vas a lastimar, sino que estás corrigiendo, como decimos muchas veces, recuperando movilidad, eliminando dolores crónicos. Y si no lo puedo recuperar y no puedo eliminar el dolor, de menos no va a ir progresando más rápido. Y voy a poder evitar que cada vez más me duela todo. Respira profundo. Última vez del otro lado. Y recuerda, si empezaste con pesas y a la segunda repetición dices, no, la pesa ya es mucho, deja la pesa. O si los brazos te parecen mucho, quédate con piernas y descansa aquí. Súper bien. Toma aquí una respiración profunda y vamos a dejar nuestras pesitas. Y fíjate bien, este ejercicio lo hacemos muchísimo al principio de las clases, después lo dejamos de hacer y hoy lo haremos. Entonces, vas a girar, así como yo, para quedar viendo hacia la izquierda por completo. Pero no voltes tu silla, como yo siempre lo volteo, así. Gira tus compas y que el respaldo te quede de algún lado. En mi caso está con mi brazo izquierdo. Entonces, aquí yo voy a poder sacar mi pie derecho de puntita aquí atrás. Ahora fíjate en algo. Idealmente y eventualmente lo que yo quisiera es acercarme un poquito más a la orilla. Nada más hay que tener cuidado con la silla. Ustedes no lo hagan. Y aquí hacer esta especie de suástica. ¿Ven la figura de la suástica? Bueno, si alguien quiere hacerlo aquí, está perfecto, pero aquí digamos que es muy profundo y la silla se siente que se va para el frente, entonces no quiero que una de esas alguien se me calla. Pero se los enseño porque para que entiendan que esto es la preparación de eventualmente llegar hasta atrás. ¿Ok? Me quedo aquí en la dura preparación. Inhalamos, llevamos ese brazo derecho al costado, exhalo, mano al hombro y fíjate bien. En la inhalación voy a subir ese codo derecho, acercando mi cuerpo hacia el respaldo y alargo todo el costado derecho y exhalo y llevo el codo hacia mi cintura, mi cadera, aquí de este lado. Y se estira el otro lado. Inhala, alárgate con tu mano izquierda, jalate hacia el respaldo para que te puedas alargar bien. Y exhala, dóblate. Lento. Súper bien. Tres más. Inhala profundo, aprieta piso pélico, visualiza cómo sube la energía por tu cuerpo. Y exhala, expandes energía, queda dentro y fuera de ti. Eso es. Dos más. Tres más profundo, a tu ritmo. Siente el alargamiento. Acuérdate que si algo truena, no pasa nada. Mientras no duela, última vez a este lado. Y es normal que duela después de hacer la clase, ese dolor muscular por haber hecho ejercicio. Pero si durante el ejercicio algo duele, algo jala, te detienes. Bien. Vuelve al frente. Aquí, como hacemos, deshacemos. Entonces, aquí abro mi brazo, bajo, regreso mi pierna al frente y ahora vamos a girar al otro lado. No con silla, nada más nosotras en el asiento. Y vamos a hacer lo mismo. Entonces, aquí acomódate bien. Acuérdate. Es súper importante que la silla esté bien estable. Y el pie izquierdo, esta vez de puntita, hacia afuera. Que empuje el piso. Acuérdate que empujas el piso con los pies aunque estés sentada. Eso va a activar tus piernas de una manera diferente a solo como que tenerlos puestos ahí. Inhala, abrazo izquierdo, alargándose hacia afuera. Exhala, mano al hombro. Y en la inhalación, sube, sube el codo hacia el techo. Dóblate. Y exhala, codo hacia tu cadera. Eso es. Sigue ahí. Respira profundo. Yo no sé si es el calor que hace aquí. Que como verán, hasta yo me puse hoy. Pero estoy sudando el día de hoy. Inhalo profundo. Sube ese codo. Alárgate. Siente el estiramiento de tu columna. Recuerda que si bien trabajamos con brazos y piernas y todo muy bien, lo principal es la columna. Y por eso trabajamos, y les recuerdo tanto del abdomen. Porque cuando trabajas abdomen, lo que haces es proteger tu columna. Última vez. Si no tienes el abdomen fuerte, la columna compensa para cargar tu peso. Y entonces empieza a deteriorarse, empiezan a juntarse las vértebras. Vuelve al frente. Inhala. Y como hicimos, deshacemos. Exhala, abre. Baja. Súper. Regresa tu pierna. Y giramos al frente. Eso es. Y nos acomodamos bien como siempre. Con las pompas bien pegadas al respaldo. Jalamos musculatura glútea de un lado, del otro. Talones abajo de rodillas. Abre el pecho. Abre, abre. Eso es. Y respira una vez aquí. Si alguien va a usar sus pesitas, las agarramos. Aquí un poquito de apertura de cintura escapular. Fíjate bien. Si no tienes pesas, igual. Manos cerradas en puño y las vas a poner a un lado de tus hombros. Lo más que puedas. Empuja el ombligo hacia atrás. Que no se vaya a quedar tu espalda. Empuja el ombligo. Y un brazo a la vez. Inhalo. Subo. Y quiero ir como arriba de mi cabeza. Y exhalo. Bajo. A un costado del hombro. Inhalo. Subo. Y aquí hago como... Eso. Al centro. Y baja. Eso. Siente tu rango de movimiento. Es súper normal que de un lado seamos más fuertes, más flexibles, más grandes. Yo tengo la mano derecha muchísimo más grande que la izquierda. Bueno, o sea, no es una cosa así de circo, pero sí es bastantito. Entonces es normal que hayan asimetrías. No somos perfectamente simétricos. Y acuérdate que dentro de esta conciencia corporal, eso es lo que notamos. Si hay un lado que cuesta más trabajo, si hay un lado que duele, si hay un movimiento que duele, identifícalo para tener cuidado, no hacer un movimiento brusco y lastimarte. Y acuérdate que cuando algo duele, empezamos el movimiento como en más chiquito. Y si de plano no puedo, ya saben que me avisan. Porque empezamos a como atacar el movimiento desde más lejos. Digamos que no tan directo en la zona cuando es tan doloroso. Última vez. Eso es. Inhala. Y exhala. Eso. Súper lento. Bajamos manos. Respira ahí. Descansa con las pesas y vamos a hacer aquí unas torsiones. Aquí otra vez, al igual que hicimos el miércoles, si quieren, pies en puntitas o si pueden hacer la postura de paloma, que es esta, mejor de paloma. Mucho mejor siento. Entonces, aquí vamos a hacer unas torsiones dinámicas. Entonces, tu inhalación va a ser aquí. Si cuesta el trabajo los brazos tan arriba, tan estirados, entonces vas a cactus y esta es tu inhalación. Y tu exhalación es tu mano izquierda, se va tu rodilla derecha y tu mano derecha al respaldo. Jalan un poquito, tuerces y tu mirada se va por encima del hombro derecho. Terminas de exhalar y en tu inhalación vuelves al frente. Inhalas. Empuja el ombligo hacia atrás y exhala. Gira, gira. El ombligo sigue empujando hacia atrás y alargando hacia arriba. Ahí lo jalatro en el coxis. Inhalo, subo. Y exhalo, tuerzo. Empuja el ombligo hacia atrás. Última vez. Inhala, sube. Exhala, torsión. Empuja el ombligo hacia atrás. Mirada por encima del hombro. Vuelve al frente en la inhalación. Súper. Exhala y cambiamos de pierna. Eso es. Acuérdate que las torsiones es delicioso para la columna. Si alguien tiene dolores muy fuertes ahorita y las torsiones se pueden sentir muy profundas, entonces acuérdense que si es el caso, siempre hacemos torsión como así, que es donde no me jalo de nada hasta donde mi columna va. Inhalamos arriba, ya sea cactus o hasta arriba y exhalo. Ahora mano derecha en mi rodilla izquierda y la mano izquierda en mi respaldo. Jalo, jalo y vuelvo al frente. Inhalo y exhalo, tuerzo. Hazlo lento desde el ombligo que se alargue hacia arriba aquí y cuando giro, sí giro, pero sigo alargando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Eso es. Uno más. Inhala. Y exhala, torsión. Eso es. Mirada por encima del hombro. Gira tu cabeza al frente. Gira hombros, brazos, manos. Súper. Y baja pie. Vamos a hacer un poco de punta y flex antes de pararnos. Vamos a llevar. Acuérdense que si cuesta mucho trabajo con las dos piernas al mismo tiempo, primero hacemos una pierna punta y luego flex. Aquí se ve mi pie, punta, flex. Si puedo con las dos, con las dos. Punta, flex. Y si puedo aquí arriba, punta, flex. Entonces respira. Manos en la cintura y quiero que lleves tus codos ligeramente hacia atrás. Depende qué tanto te deje tu silla. La mía como el respaldo no es alto, si puedo un poco. Pero el chiste es abrir el pecho y que tus manos te ayuden a tener esta sensación de estarte cargando hacia arriba. Si haces las dos piernas al mismo tiempo como yo y levantándolas del tapete, si están trabajando tu abdomen, como decíamos hace rato, para sostener a tu espalda, tus piernas, etcétera. Si esto cuesta mucho trabajo, recárgalas en el tapete y si las dos al mismo tiempo es mucho trabajo, una por una. Y respíralo. Que no esté tensa ningún músculo de tu cara. Relaja tu entrecejo, relaja tu mandíbula. Ábrela grande, sobre todo si tienes bruxismo como yo. Abre y cierra y sigue ahí. Abre y cierra. Última vez, punta y flex. Eso es. Y regresa tus pies abajo. Vamos a hacer un ejercicio más y ahorita vamos de pie. Entonces, fíjate bien. Quiero que entrelaces tus manos abajo de tu muslo y en la inhalación subas tu rodilla hasta donde llegue. Inhala otra vez aquí y exhalas, estiras. Me quieres enseñar la planta de tu piel y luego bajas. No importa si no se estira tanto, solamente estira hasta donde puedas. Eso y baja. Ahora cuida mucho que no se encorbe tu espalda. Que no se cierren tus hombros y que estés yendo hacia abajo. La pierna sube, no la espalda baja. Dos más. Si te sientes súper tiesa, que puedes subir súper poquito, la pierna es muy normal. Estamos aquí trabajando varias cosas. No pasa nada, se cuesta trabajo. Última vez. Y acuérdate que si solo hiciste una, dos repeticiones, eso te ayuda para después ir viendo tus avances y cambiamos de pierna. Entrelaza manos abajo de tu muslo izquierdo y en la inhalación con fuerza subes esa pierna hasta donde llegue. Inhalas y me quieres enseñar la planta de tu pie. Exhalas, bajas. Súper. Si esto fuera muy difícil, entonces lo vamos a hacer. Ustedes sigan aquí. Lo hacemos sin cargar la pierna y aquí nada más estirando. Rodilla, flexiono y estiro. ¿Ok? Por eso les digo que si aquí arriba se siente muy pesado, es normal. Si está más pesado, si lo puedes hacer, aguántalo aquí si no has probado. Y ahora sí descansa baja, baja esa pierna, toma una respiración. Súper bien. Y ahora vamos a pararnos. Entonces llevamos las pompas un poquito hacia adelante y los pies caminan un pasito hacia atrás. Manos en las rodillas, en los muslos y nos balanceamos adelante atrás. No para agarrar bolito, así como a lo loco, insisto, piloto automático, sino con conciencia en tu abdomen. Siente cómo te mueves desde el abdomen, controlando perfectamente tu movimiento, sabiendo cómo el peso pasa de la punta de tus pies a tus pompas y otra vez a los pies. Y a la tercera nos vamos a parar. Va uno y fíjate cómo cuando vas hacia adelante puedes empujar el piso con los dedos de los pies y después los talones. Dos. Y ahora sí, empuja piso, estira rodillas. Tres. Súper bien. Nos alineamos atrás de nuestra silla. Acuérdate que tú te alineas aquí atrás del respaldo y yo lo quito porque si no, no me ven las piernas y así no se puede. Entonces, pies paralelos. ¿Qué quiere decir? Que no se abran de pingüino, que tampoco se cierren, que no se toquen los dedos gordos, sino que los talones se abren un poquito y los pies quedan completamente paralelos, como el número 11. Miniflexen rodillas y revisa que aquí no se peguen tus rodillas ni se vayan hacia afuera. Están justo por encima de tu segundo dedo del pie. No saques pompas, mete pompas, mete ombligo y otra vez como si te estuvieran alargando, como si fueras de hule y te jalaran desde el ombligo hacia arriba y desde la cadera hacia abajo. Empuja el piso, alarga tus brazos, empuja tus hombros hacia abajo, cuello largo de bailarinas, pero barbilla ligeramente hacia el pecho, no subas la cabeza porque tensas cervicales y respira aquí, profundo, inhala y exhala. Inhalación amplia, que se llene tu abdomen, tu tórax y hasta tus clavículas y exhala si se vacía todo, súper lento. Vuelve a conectar con esta respiración, conecta con tu cuerpo otra vez y ahorita conectamos con el movimiento aquí arriba. Toma una respiración más. Eso es. Y vamos a entrelazar dedos en frente de ustedes y giro, giro para tener palmas hacia adelante. Bien. Alinea que queden tus muñecas a la altura de los hombros y en la inhalación vas a subir, subir arriba de tu cabeza y exhalas, bajas a la altura de tus hombros. Si te duele o no puedes llegar arriba de tu cabeza, no pasa nada. Subes un poquito, hasta ahí llego, hasta ahí llegas y bajas. No quiero que te lastimes. Si algo en tu brazo, en tu hombro, en tu espalda, en tu lo que sea duele, entonces ahí detienes y bajas y entonces te quedas con un rango más cortito. Está perfecto tener el rango más cortito. Cada una tiene que conocer su cuerpo y saber hasta dónde. Haz dos más y quiero que notes cómo cuando los brazos están arriba, lo más arriba que hayas llegado, tu espalda se quiere arquear, quiere hacer esto. Tú empuja el ombligo hacia atrás, no quieres arquear la espalda. Cuando quieras arquear la espalda, yo te voy a decir arquear la espalda. Aquí, que no saque tu ombligo, empuja y regresa al frente. Súper. Abre a los costados y baja. Bien. Vamos de frente nuestro respaldo, empujando hacia abajo y damos un pasito hacia atrás. Vamos a hacer puntitas, un pie y luego el otro. Entonces, rodilla derecha se flexiona poniéndome de puntitas. Después, ambos pies estén de puntitas un segundo. Bajo, pie derecho, se queda el izquierdo de puntitas. Subo y cambio. Eso. Entonces, puntitas bajo un pie, puntitas bajo el otro. Eso es. Mantén tu mirada en el asiento de tu silla. Una vez que ya hayas entendido el movimiento, ya me hayas visto lo que necesitas, porque si te mantienes viendo hacia adelante, se van a pellizcar las cervicales. Acuérdate que quieres hacer siempre como una resbaladillita con tu columna y la columna empieza en el cuello. Entonces, el cuello es parte súper importante de tu columna que debe estar alineada. Última vez, puntas, baja y puntas y bajas ambos pies. Eso es. Respiras y ya puedes ver al frente. Súper bien. Ahora, damos un pasito chiquitito hacia atrás y acuérdate que esto tú lo ajustas, ¿ok? Porque depende de flexibilidad, de altura de cada una. Entonces, aquí si tienes que hacerte más adelante, más atrás, lo vas ajustando. Hacemos este ejercicio que ya conoces. En la inhalación, rodilla derecha, toca el respaldo, exhala, regresa atrás, perdón, sí, pura rodilla, y luego izquierda. Toco el respaldo y baja. Ahora, aquí acuérdate que entre más lejos del respaldo es más difícil, no más difícil, pero más trabajo de abdomen. Entonces, si quieres trabajar más el abdomen, hazte más para atrás. Si cuesta mucho trabajo, hazte más para adelante y eleva rodillas, una y luego la otra. Encuentra cuál es tu versión, algo que se sienta ligeramente retador en el sentido en el que tampoco nos consintamos tanto que no sientes ni que alargas, ni que estiras, ni que nada, ¿no? Pero que tampoco esta exigencia que tienen, por ejemplo, los jugadores profesionales de lo que tú quieras, todos se lastiman porque se exceden en el movimiento, que además ya hemos hablado de esto, son movimientos repetitivos hacia un mismo sentido, y eso desgasta de una forma muy particular el cuerpo. Vamos una vez de cada lado. Por eso existe el codo del tenista, la rodilla del corredor, etcétera, etcétera. Por eso siempre se aconseja como que variarle al tipo de ejercicio que haces y no siempre hagas un solo ejercicio. Detente aquí ambos pies en el piso. Si estás lejos de tu silla, acércate un poco. Súper bien. Y vamos a llevar ahora sí pierna derecha hacia atrás y flexionar rodilla izquierda. Y aquí ajusta. Si puedes abrir más hacia atrás, abre más. Si sientes que estás muy abierto, cierra. Pero es importante que el talón de atrás toque el piso. Y aquí vamos a hacer unas torsiones dinámicas. Deja tu mano izquierda en el centro del respaldo, velo una vez. Y la derecha en la inhalación. Voy a abrir en un círculo, círculo, círculo hacia atrás. Empuja el ombligo atrás. Y luego exhalo, vuelvo al frente. Eso es. Y mi cadera va a sentir que se abre y se cierra. Inhalo y conforme voy abriendo el brazo y voy desciendo hacia atrás, mi cadera derecha se va a abrir, abrir. Empuja tu rodilla flexionada. Y exhala, gira, gira. Eso. Bien doblado esa rodilla, bien estirado el pie de atrás. Y alargándote. Siempre lo que más quieres es alargarte. La fuerza, la flexibilidad, todo viene después. Última vez. Inhala profundo. Alárgate, gira ese brazo, siente todo el rango del movimiento. Y vuelve. Acomoda ambas manos en el respaldo de tu silla. Toma una respiración ahí y cambio de pie. Pie derecho al frente. Pie izquierdo atrás. Y ahora el pie derecho, la rodilla derecha es la que se flexiona. Y quiero que empujes el piso. Quiero que sientas que trabajes la pierna también. Y la mano derecha se queda en el centro del respaldo. Brazo izquierdo va a girar, 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 girar. Sigo con mi mirada a ese brazo. Y exhalo y gira de vuelta al frente. Y eso es. Y tu respiración consciente, larga. Visualizando la energía como sube por tu cuerpo y luego se expande dentro y fuera de él. Y trabajando con cualquier dolorcito, cualquier tensión. Y lo que les decía hace rato. Oímos mucho de adultos, reconecta con tu cuerpo y reconecta contigo mismo. Y es una tarea muy difícil porque nos desconectan desde muy chiquitos. Entonces ni siquiera recuerdas que eso está conectado con tu cuerpo. Vuelve al frente. Acomoda tus palmas en el respaldo. Asegúrate de empujar la silla hacia abajo. Y regresa pie izquierdo al frente. Y pie derecho atrás otra vez. Y esta vez ambas rodillas se quedan estiradas. Hace rato flexionamos la de adelante. Esta vez ambas estiradas. En inhalación voy a pararme de puntita solo con el pie de atrás. Y exhalo bajo al talón. Eso. Inhalo, subo. Aquí me ayuda tanto para bajar la circulación. Para trabajar con los dedos de los pies. Por si hay temas de artritis y demás. Para fortalecer el tobillo. Para el balance también. Aquí estamos trabajando balance. Y alarga tu espalda. Siempre estamos trabajando columna. Siempre. Última vez. Súper bien. Baja el talón. Y vamos a hacer cambio de pie. Pie derecho al frente. Y pie izquierdo atrás. Alarga tus piernas. Empuja tu respaldo hacia abajo. Espalda bien derechita. Y en inhalación me paro de puntitas. Que se sienta como que se exprimen los dedos del pie contra el piso. Y bajo talón. Eso. Acuérdate que las pompas están hacia adentro. No quiero ver aquí pompas afuera. Más allá de las pompas. Es que se arquea la espalda. Se hace aquí ese puente que no queremos hacer. Más que cuando lo trabajamos intencionalmente. Eso es. Una vez más. Última vez. Y vamos a ir a nuestro equilibrio final. Eso es. Regresa pie izquierdo al frente. Toma una respiración. Y vamos a hacer nuestro equilibrio con árbol. Que es de mis favoritos. Entonces nos volvemos a alinear con los de siempre. Pies paralelos. Mete pompas. Mete ombligo. Alárgate. Baja hombros. Toca el respaldo de tu silla. También es. La pared también sirve para ayudarnos en el balance. En todo lo que hacemos de pie. Por si alguien tiene pared atrás. Lleva tu peso al pie izquierdo. Y flexiona rodilla derecha. Y abre. Como si fuera la bisagrita que abre desde aquí. Dedos del pie derecho. Se acercan al talón izquierdo. Y hoy vamos a hacer la postura estática. Entonces aquí arma tu árbol. Y vamos a juntar el dedo pulgar con el dedo índice. No se ve ya en la cámara. Este. Como antes el ok. A nosotros nos tocó que el ok era así. Deditos de ok. Ese se llama yin mudra. Y para lo que nos ayuda el yin mudra. Es para mantener la energía circulando dentro del cuerpo. Generalmente conforme hacemos cosas. Cualquier cosa. Vivir. Estamos como liberando energía. Como sacándola. Y una de las cosas que hace el yoga. Y otras filosofías. De esos lugares del mundo. Es ayudarte a mantener. Tu energía. Tu chi. Aquí adentro de ti. Y no irlo como desperdigando por el mundo. Y este mudra. El yin mudra. Eso es a lo que te ayuda. A que tu energía se quede circulando dentro de ti. Y no salga. Última respiración. Acuérdate que poco a poco. Si vas ahí controlando el equilibrio. Te puedes soltar. Pero es súper importante que no te cargues. Inhala. Alarga ese brazo. Exhala. Ayúdate a cerrar la rodilla. Y hacemos cambio al otro lado. Yo aquí cambio mi silla. Porque con ella me recargo. Y esta vez llevo el peso al pie derecho. Y flexiono rodilla izquierda. Y abro. Eso es. Acerco dedos del pie izquierdo al talón derecho. Empuja el piso con esos deditos. Y con toda la planta del pie derecho que tienes. Empújalo. Y ese empujar el piso ya te va dando equilibrio. Brazo en cactus. Y mano en chin muda. Pulgar e índice se tocan. Eso. Inhala. Aprieta piso pélvico. Eleva tu energía. En la inhalación. Como si fueras un popote. Jalas de energía. Desde la punta de tus pies. Hasta la punta de tu cabeza. Y en la exhalación. Es como si del centro de tu cuerpo. Se expande hacia afuera. Entonces inhalo. Sube. Y exhalo. La energía se expande. Inhalo. Sube. Y exhalo. Se expande. Una respiración más. Tengo ganas de hacer videos de YouTube o así. Con estas explicaciones. Y con como animación de flechitas. Y colorcitos. Porque eso nos ayuda después a visualizarlo. Una vez que ya lo viste. Aunque sea en animación. Te lo puedes imaginar mejor en tu cuerpo. Inhala. Alarga. Estira. Y exhala. Cierra rodilla al frente. Súper bien. Vamos a nuestra relajación final. Acuérdate que en esta cerramos los ojos. Entonces si te sientes inestable. Estando de pie y cerrando los ojos. Mejor siéntate. Que para esto no hay ningún problema. Y ya sea sentada o de pie. Todas nos alineamos con pies paralelos. Ya saben la distancia de dos puños entre rodillas. Alarguen el cuello. Inhalen profundo. Y en la exhalación cierra los ojos. Mantén tu respiración profunda. Inhala. Esta visualización que ahorita hicimos. En donde en la inhalación la energía sube. Y en la exhalación se expande. Manténla. Unas cinco respiraciones más. Mientras conectamos con la tierra. Y le damos las gracias por darnos un lugar en donde vivir y estar seguras. Conectamos con nuestro cuerpo. Cosa tan difícil. Y le damos las gracias por tener suficiente salud. Y darnos el regalo del movimiento. Y desde la coronilla conectamos con esta energía superior. Esta energía creadora. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos estar aquí y ahora. Y tómate unos instantes para regresar tu intención a ti. Esta intención que pusimos al inicio de la clase. Y por lo que trabajaste estos 50 minutos. Siéntalo en tu corazón y agradece a tu maestra interna por haberte traído hasta aquí. Y haberte permitido trabajar en esto. Agradece al resto de las compañeras. Que con su energía también sanan lo que nosotros estamos trabajando. Y poco a poco y ligeramente vas a comenzar a mover deditos de las manos y dedos de los pies. Flexiona tu cintura hacia un lado y hacia el otro. Conectando con el resto de tu cuerpo. Y poco a poco ve abriendo los ojos. Encontrando tu equilibrio. Sobre todo si estás de pie. Y cuando estés en balance. Ponemos nuestras palmas juntas. Y vamos a cantar 3 veces el mantra de Lokasamastasukinobabantu. Acuérdense que no canto bonito. Pero no se trata de cantar bonito. Sino de vibrarlo. Para todas las personas nuevas. Este mantra quiere decir Que todos los seres en todas partes sean libres y felices. Entonces a mí me parece algo muy bonito. Pueden solamente escucharlo. Inhalamos profundo. Lokasamastasukinobabantu. Otra vez. Lokasamastasukinobabantu. Otra vez. Lokasamastasukinobabantu. 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 Y que mis pensamientos. Palabras y acciones. De alguna forma contribuyan a esa felicidad. Y a esa libertad. Gracias a todas ustedes por su presencia. Y namasté.